Ven, y ven, Espíritu Santo, ven, y ven, y ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, transformame, quebrándame, quebrándame, oh vivifícame, resténtame, envuélveme, reposa sobre mí, oh transformame, quebrándame, llena esta nube. Llega, llena, 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 llena. Ven, transformame, quebrándame, 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 esperándame, vivícame, libertame, envuélveme, Señor, reposa sobre mí, oh Dios, ven, ven, bastard, llevas mi lugar. Llena a los niños Llena a los jóvenes Oh, aleluya 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 Yo quiero aprovechar este momento Del mover de Dios Hay personas que Dios El Espíritu Santo está tratando contigo No dejes de adorarle No dejes que el ministre a tu vida Pero ahora yo quisiera Que esa persona que ha pedido petición Como mi hermana Olga, pase aquí María Valerio, su cuñada Si están aquí, vamos a orar Peticiones especiales Yo quiero que Caletti, Meuri Que es su último domingo como soltero Pasen aquí, vamos a orar por ustedes Los líderes pasen, vamos a ministrar Por toda la persona que va a pasar aquí Con una enfermedad Con una petición especial Aleluya Manuel y Marlene Vengan por favor Aleluya Si usted tiene una petición especial Si usted tiene una petición especial Sea que el Espíritu Santo Le siga usando Sea que sane una enfermedad Sea que conteste una petición especial Aproveche ahora No todos los domingos Ministramos así Pero queremos Hoy Hoy ministrar Sentimos en este mover del Espíritu Que el Espíritu Santo Va a hacer grandes cosas El Espíritu Santo Está corrigiendo Corrigiendo El Espíritu Santo Está limpiando El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh el Espíritu Santo Está ministrando A corazones Que han estado a punto De rendirse Y han dicho Señor ya no aguanto más El fuego de prueba Y el Espíritu Santo Te dice Estás a punto de terminar Termina en victoria Es que estoy haciendo Una vasija especial De ti Oh Dependiendo El brillo que tenga Es el tamaño De la prueba Y quiero que brilles Para mí Te dice el Señor Líderes Empiecen a ministrar Los líderes Que han pasado Miren A su alrededor Hermanos René Pasa también Ayúdanos a ministrar Todos los líderes Van a Onelia Por este grupo Acá Amén Oh Sí Señor Sí Señor Llena Este lugar Llena 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 Si usted no visita Y quiere oración No importa Si es cristiano No es cristiana El Espíritu Santo Está aquí El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu Santo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Llena Es el lugar El Espíritu Santo Él está aquí 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 Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 en medio de nosotros y vamos a aprovecharlo gloria a Dios hermanos tenemos algunos anuncios para luego tener a Giancarlo que está de cumpleaños y va a cantar al Señor le decía Marlene y Emanuel que cuando nació Giancarlo Cale tenía 10 años y ahora Giancarlo cumple 11 y Cale se me va de la casa nosotros hemos pasado esta semana entera diciendo este es el último lunes de Cale en la casa este es el último martes y ayer era el último sábado y esta mañana Cale es el último día que te levantamos como soltero y todo es el último día como soltero pero damos gracias Señor por esa victoria tenemos esta semana no hay actividad no tendremos reunión de hombres ni de mujeres ni hay abuana ni nada porque estamos en el proceso de mudanza y también esta semana los pastores estamos de boda se nos casa el segundo hijo y damos gracias a Dios por eso pero el último domingo hay personas que han llamado pensando ya estamos en otro lugar no el domingo que viene es el último domingo aquí y vamos a terminar con una fiesta aquí va a haber una fiesta de apaga y vamos como dicen en República Dominicana una fiesta encendida para el Señor y el día 7 de junio entonces empezaremos allá recuérdense vamos a estar en la 1035 de la Brunch Avenue así que vaya anotando lo vayas dando vuelta por ahí usted verá un letrero grande que dice Iglesia Dunamis los cultos serán a las 6 de la tarde empezando junio 7 ay no hay excusa cerca de la Douglas por allá miren hermano los cambios a los seres humanos son necesarios pero no siempre son agradables no nos gusta a nosotros los humanos hacer cambios pero hay que hacerlo por más que nos guste una ropa cuando tenemos 16 años al pasar los años hay que dejarla porque ya los hay van agradando agradando un poco entonces los cambios son necesarios en la vida de nosotros por mucho que nos guste un profesor en el quinto grado no podemos quedarnos ahí tenemos que seguir avanzando así es la vida el Señor nos está llevando ahora a otro nivel vamos a estar a las 6 de la tarde no hay excusa si teníamos desde que empezamos la iglesia hace 19 años empezando a las 10 de la mañana ahora va a ser a las 6 de la tarde que va a pasar el primer domingo vamos a despertarnos vamos a acostar algunos hasta nos vamos a preparar y después vamos a decir hoy a las 6 pero no hay excusa usted se puede levantar tarde puede comer puede hacer todo y a las 6 de la tarde estar en la iglesia de 6 a 8 en la 10.25 venga pastor de la Branch Avenue estaremos ahí todos los domingos con la ayuda de Dios es fácil de llegar a los que van desde Providence hacia el norte porque en la salida 23 e inmediatamente cuando sale la salida 23 toma la 1.46 casi todo bueno todos habíamos transitado por ahí la 1.46 y cuando agarramos la 1.46 es la primera salida que hay en la 1.46 que es de la Branch Avenue entonces cuando salimos ahí en la primera salida de la 1.46 la Branch Avenue doblamos a la izquierda y la creo la tercera luz después de la tercera luz ya se va a ver a unas 25 casas más antes de llegar a la próxima cuadra un letero ahí grande a mano derecha al finalizar la Branch Avenue que choca con las Douglas ahí mismo está donde vamos a estar ubicados y de verdad que yo estoy contento por este cambio porque lo veo como una bendición de Dios para todo en todas las áreas en todas las áreas como una bendición de Dios es una gran oportunidad que tenemos ya de invitar nuestra gente que acostumbran hacer lo que hacer en los fines de semana por ejemplo trabajan toda la semana y a veces dicen no es domingo todavía por la mañana tengo que hacer compra tengo que lavar tiene tiempo de lavar de hacer compra y hacer todas las cosas que no puedo hacer el sábado la puede hacer el domingo para no haber excusa de ir domingo por la noche a la iglesia es decir que es es la oportunidad como dicen por ahí del siglo que nos ha que se nos ha presentado con la bendición de tenerlo lo oculto a las seis de la tarde así que personalmente agradezco a Dios por este cambio y creo yo creo firmemente y espero que ustedes lo crean conmigo que este cambio es de Dios es de Dios independientemente de la mudanza que también creo que es de Dios y esto Dios conoce mi corazón como decía Elía vive Jehová en cuya presencia estoy que le estoy hablando con verdad de corazón con integridad delante del Señor ahorita voy a predicar y no voy a decir una cosa que no sea así porque entonces Dios no se agradaría de mí creo que este cambio es de Dios y creo que la salida de este lugar es de Dios firmemente firmemente creo que la salida de este lugar es de Dios hay cosas que Dios conoce pero que también Dios pone a sentir así que hermano le felicito a cada uno de ustedes porque van a tener los cultos a las seis de la tarde desde el primer domingo de junio y no a las diez de la mañana coma bien y si quiere hasta puede invitar a la familia pastoral a comer podemos ir a comer regresar a la casa prepararnos y llegar a tiempo así que vamos a ver quienes serán los primeros en que nos van a invitar a darnos ese banquete y de ahí podemos seguir para la iglesia Dios es bueno hermano Dios es fiel y tenemos alguna cosa aquí no sé si va a seguir sigo con lo próximo antes de seguir me decía una hermana Lolin que en el hospital le cambiaron el schedule y va a estar un domingo si un domingo no pero el domingo el último domingo ella se lo va a perder pero ya como es a las seis de la tarde va a poder estar en todo es decir que va a ser una bendición no sé si va a pasar lo mismo con Sandra y de la universidad pero todo obra para bien y decíamos el miércoles que queremos ver toda la iglesia acostumbrémonos a los cambios no va a ser permanente de ahí el Señor nos saca un lugar más amplio y más grande y puede ser a nuestro propio lugar así que vamos a seguir hacia adelante y ojalá el primer domingo de junio llenemos ese lugar que tengamos que hablar con el pastor para que pronto nos dé dos sitios dos horarios de tan lleno que se llene ese lugar vamos a tratar de llenarlo de amigos y todos los hermanos estar juntos ese día y si oportunidad tiene la iglesia como como congregación completa me refiero niños, adultos, jóvenes la mayor oportunidad la tienen los jóvenes señores en vez de viernes que todavía estudian que todavía tienen cosas que hacer ellos van a estar los sábados por la noche hay gente por ahí en el mundo hay gente dichosa pero estos jóvenes déjenme usar ese expresito jóvenes son dichosos que van a tener la oportunidad de ver el viernes estar sábado por la noche eso es algo que la oportunidad de la oportunidad es para llenar la iglesia de jóvenes la oportunidad de la oportunidad de sábado por la noche para llenar la iglesia de jóvenes ellos que les gustan irse los viernes al cine pueden irse al cine o donde quieran y después el sábado en la noche vamos ahora para la iglesia señores los felicito y una cosa más que quiero decir y agradecer al señor por la cooperación económica de la iglesia gracias por lo que se comprometieron o que nos comprometimos a dar una aportación para profundo estamos levantando los fondos de la iglesia porque hemos lanzado nos hemos desafiado nosotros mismos junto con ustedes a llegar para el primero de agosto o último día de agosto primero de agosto yo no recuerdo si la meta es el primero de agosto o el último día de agosto pero para agosto tenemos la meta de llegar en el fondo de la iglesia a 100 mil y quiero decirles que el fondo va creciendo va creciendo el domingo podemos ya informarle exactamente pero creo hay posibilidad que aunque sea con un piquito se pase de 50 y la idea que están surgiendo por ejemplo una hermana tuvo la idea que ojalá que muchos la lleguen a imitar de regalar un ¿qué es Arturo? fue el que lo tomé de sorpresa ese televisor que está ahí una hermana lo regaló a la iglesia de 32 puede ser totalmente moderno para hacer yo no sé si se le llama rifa sorteo concurso o no sé cómo es y entonces se van a vender prácticamente regalar los tickets porque no van a vender regalarlo a 5 dólares los tickets para llevarse ese televisor entonces vamos a empezar con los tickets hoy mismo ya los tickets están ahí la entrada que llegue de eso es para aumentar el fondo todavía de la iglesia así que si algunos hermanos tienen una idea más por ejemplo un al fondo de lo último que salieron seis no sé qué y comprarlo y también hacer lo mismo sería una bendición total porque así llegaremos más rápido la persona que hicimos promesa y que todavía no hemos iniciado me aconsejo y le aconsejo que empiece ya ¿por qué? porque así le será más fácil y no se le abulta todo por ejemplo el que ofreció 10 dólares si va dándolo uno a uno o dos a dos llega es más fácil que juntar los 10 dólares al final y darlo completo así que nosotros hemos instruido al equipo de finanzas para que si lo que no han iniciado a pagar todavía que le den una llamadita porque hay posibilidad que se nos haya olvidado porque a veces somos olvidadizos que le den una llamadita para decir todavía no ha empezado así que si quiere empezar hermano bien y lo que ya empezaron bien así que ya lo saben estos tickets vamos a estarlo distribuyendo hoy mismo hoy mismo yo sé que no muchos no vinimos preparados para eso pero lo que vamos a hacer es que usted se puede por ejemplo por mencionar un hombre Rudy que la quiere para su cuarto se puede llevar 20 tickets un ejemplo un ejemplo nada más pero esos tickets si Rudy se los lleva hoy y hoy no tiene dinero para pagarlo él es responsable de esos 20 tickets es decir él puede vamos a tomar 20 para vendérselo a amigos para vendérselo a un vecino para una familia para alguien para alguien porque no es solamente usted comprarlo sino también hacer que otra gente amigo suyo cooperen son tickets dobles creo que están por ahí si me permite uno por favor ya casi aquí están los tickets y yo no tengo los lentes pero tú sí el asunto es que tienen son dobles y tienen el mismo número un número un ticket de eso usted se queda con él y otro lo devuelve para atrás para echarlo donde van a estar echados y el último día se va a sacar y se le va a entregar así que el que quiera hoy solamente tiene que anotar su nombre y el que se lleve cinco con el propósito si René se lleva cinco con el propósito de venderlo allá donde trabaja aunque no lo venga tiene que pagar los cinco si usted saca cinco y no alguien no se lo compra entonces queda usted con los cinco pero es la responsabilidad para copiar así que ya lo saben esos hermanos que han estado por Europa gastado mucho dinero también por Francia que se yo porque aquí el país del mundo no me refiero yo sé que nadie ha ido para Europa creo no sé no sé si Richa fue de la Rosa ya pueden tener la oportunidad ahora de celebrar los 15 de la hija comprando un buen paquete para no solamente el viaje sino que le regalen la televisión a la hija y se la saque yo voy a comprar que sea 20 porque me la quiero sacar para mí para tenerla yo y ver lo que yo quiera y que nadie me interrumpe en mi televisión así que ya lo saben van a estar tal vez dos o tres hermanos por ahí con los tickets para que usted dé su nombre y se lo lleve los tickets que vaya a comprar y va a ser una bendición para usted y también va a levantar los fondos de la iglesia que alguien pronto creo que también va a comprar un carro ya nos informaron como un mes alguien que va a regalar un carro para que entonces los tickets se vendan aquí y alguien se va a llevar un carro con nada prácticamente ay Dios ahí sí que yo yo creo que si me quedo con todos los tickets y me hago del carro que bastante lo necesito pero son muchas cosas más como esta que vamos a hacer para subir el fondo de la iglesia y llegar a la meta para agosto de 100 mil dólares para cuando aparezca el edificio que Melba nos está ayudando a buscar y que van a conseguir entonces ya podemos tener un grande a un PM para comprarlo para la obra del señor Lice 5 dólares 5 dólares yo sé que la gente como René para que se le venda muchos carros de bendición él le va a pagar a 10 pero son a 5 amén pues muchas gracias Dios le bendiga Dios es bueno y adelante con el señor ya saben después del culto traten de llevárselo todo o tratemos vamos a aprovechar para ofrendar dar nuestros diezmos ofrenda y también el sobre de pro templo lo que así lo tienen vamos a aprovechar para luego escuchar a Giancarlo y así pasar al mensaje así que lo sugieren por favor y tenemos aquí lo técnico en el frente solamente solamente un pequeño anuncio a las personas que están cerca de la plataforma hoy le pedimos excusas porque el sonido ha estado un poquito alto para que puedan oír bien lo de atrás ya que la bocina de frente se quitaron como ustedes ven los técnicos están aquí al frente hoy y solamente está la bocina de aquí atrás así que por esa razón el sonido aquí al frente está un poquito más alto que lo de costumbre continuamos con su amor no puedo no puedo sin ti que acostumbrado a ti sin meses llegaste por mí fuiste a la cruz y moriste por mí tu gran amor no puedo compararlo mi adoración nadie podrá parar no, no porque vivo para adorarte a ti mi fe ni todo te lo entrego a ti oh no mi honra entrego a tus pies y al mundo pero cantaré tu amor me hace sonreír tu amor me hace sonreír tu amor es todo para mí no puedo estar sin ti me haces tu lado dilo tu amor me hace sonreír cántalo gózate gózate dile solo tu amor señor tu amor tú sabes lo que hizo sin merecer te entregaste por mí fuiste a la cruz y moriste por mí tu gran amor no puedo compararlo mi adoración nadie podrá parar no, no, no no, no por qué mi amor para adorarte a ti mi fe te lo entrego en ti honor honor y honra y honra y honra entre cuatro y diez y al mundo te lo entregaré gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios vamos a escuchar vamos a escuchar a nuestro hermano Giancarlo el festejado que cumple su once años muchas felicidades Señor mi Dios al contemplar los cielos al contemplar los cielos al oír tu voz en los potentes truenos y ve brillar el sol en su seré mi corazón endura la canción Cómo agradecer, cómo agradecer Mi corazón de Él y su infinito amor Mi corazón de Él y su infinito amor Mi corazón de Él y su infinito amor Cómo agradecer 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 entonces seré breve, así que no lo voy a decir. Solamente escúcheme con paciencia algunos minutos, leyendo primero en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, desde el verso 1 al 4, así sentaditos como están. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Señor, gracias Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te pido que bendiga nuestros corazones con ella, mi Dios. Que seamos, que seamos edificados y que nos propongamos poner en práctica la palabra que tú nos da. Mientras yo hable tu palabra, Señor, te pido que sanes si alguien está enfermo. Y que traiga una palabra de ciencia, de revelación directa a la petición y al espíritu de cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. El tema para hoy es de repente. René, ¿cómo es el tema? Así mismo. El tema para hoy, yo quiero que lo repita conmigo. ¿Cómo es el tema? De repente. Los terremotos son predecibles, pero llegan de repente. Por ejemplo, los científicos dicen, los geólogos que se profundizan en esa ciencia, que por el área de Texas y esa parte de Los Ángeles específicamente, algún día, aunque sea en 100 o 200 años, va a haber un gran terremoto. Porque la falla está ahí. La falla geológica, científicamente estudiada, está ahí. Y un día esa falla va a funcionar mal. Un día una capa de esa tierra va a bajar de la roca y otra a subir, que es lo que producen los terremotos cuando se acomoda. Y se dice que en esa falla, falla de San Andrés, etc., va a haber terremotos fuertes. Son predecibles, pero siempre llegan de repente. No se puede decir, esta noche va a temblar la tierra. Hay gente, países que se preparan para los terremotos. Por ejemplo, el terremoto de Chile, es decir, que 2010, creo, 2010, 2012, por ahí, fue más fuerte que el terremoto de Haití. El de Haití creo que fue 7 puntos algo. El de Chile fue, según Estados Unidos, 8.8. Y según los chilenos, creo que 8.3, más o menos ahí anda. Entre 8 y 9 puntos, en la escala de 10, de Rich Day. Y en Chile murieron aproximadamente unas 500 personas, si mal no recuerdo. Y el terremoto fue más fuerte. En el de Haití murieron entre 200 a 366 mil, más o menos. Entre 200 mil a 300 y tantos miles. Se cree que en Haití murió un cuarto de millón de personas. Poniéndolo bajito, ¿no? 250 mil. En Chile, unas 500 personas. Y el terremoto de Chile fue más fuerte que el de Haití. Porque Chile sabe que está en una falla geológica y se prepara. Las edificaciones que se hacen tienen que ser contra terremotos. Si no, no pasan la inspección. El edificio que se haga allí y no estén a lo suficientemente como exigen ellos, que sea contra falla de terremotos, ese edificio va para abajo. Porque están en una falla donde la tierra tiembla mucho. Entonces, los chilenos se preparan para que cuando la tierra tiemblen, los edificios puedan doblarse un poco y no derrumbarse. Y por eso los daños son menos. Como Haití, ni fuerza tuvo, ni tiene, creo yo, para prepararse. Y ya ustedes saben cuánto murieron por falta de preparación para lo que podía llegar de repente. Es decir que hay cosas, señores, que son predecibles aunque llegan de repente. Se sabe lo que es el tiempo de la lluvia. Mayo en nuestro país es tiempo de lluvia. Pero hay mayo que no llueve. Pero de un momento a otro se nubla y a llover se ha dicho. El único que aprovecha la lluvia es quien prepara el terreno para cuando la lluvia llegue. ¿Ok? Si tú no preparas el terreno, si yo no preparo el terreno, aunque las lluvias vengan, no vamos a disfrutar del bienestar, los beneficios de la lluvia. Y el tema de hoy es de repente. De repente. Guerra bizarro, mate azordado, aunque la guerra llegue de repente. La Biblia habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Y yo quiero que estemos atentos porque hay posibilidad que Dios nos dé una palabra de ciencia hoy aquí, así de repente. Así que estén atentos porque si es para usted, agárrela. Cuando hablamos una palabra de ciencia, nos referimos que es una palabra directamente de parte del Espíritu de Dios, a través de alguien que llega a su Espíritu conforme a su necesidad. Es algo para resolver su necesidad inmediata. Algo que viene de Dios para usted o para mí. Así que estén atentos por si Dios, por si Dios da una palabra de ciencia a su Espíritu, a nuestro Espíritu. Y si no da una palabra de ciencia, tenemos la palabra de Dios verdadera que nos va a tocar a cada uno. Amén. Así que Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista que se llamaba Zacarías, que era sumo sacerdote, tenía una rutina de cuando le tocaba entrar al templo y llegar al lugar santísimo, y hacer los sacrificios normales. Eso era, no era como aquí, que aquí paramos un coro, nos metemos en el medio, dejemos este coro no se canta. Ellos eran así, punto por punto. La gente sabía cuando entraba, sabía la hora que salía, a esta hora está ofreciendo el sacrificio, a esta hora está quemando el incienso, a esta hora está haciendo esto. Ellos estaban preparados, sabían cuando entraba y también si el sacerdote andaba bien, ellos sabían a la hora que debía de salir. Y él estaba en una rutina, le había tocado por suerte, entre comillas, suerte, pongo entre comillas, porque no fue meramente suerte, aunque ahí la Biblia dice que suerte, sino porque Dios tenía propósito, que le tocara a él en ese tiempo, había algo de repente. Le había tocado entrar, ofrecer el sacrificio, en ese año, y como era el sumo sacerdote, entró a su rutina, sin él saber qué podía pasar, solamente rutina, no esperaba algo extraordinario, no esperaba milagro, sino que lo que uno esperaba era entrar, degollar con la sangre, vertir en el lugar santísimo, quemar el incienso, presentarse ante Dios, orar por el pueblo, y luego salir del altar. Esa era la rutina que le esperaba a Zacarías. Pero estando en la rutina, del normal, viviendo una vida santa, una vida santa, rutinaria, repito, viviendo una vida santa, pero rutinaria, soy santo para Dios, estoy bien, pero hago la misma cosa, voy al mismo trabajo, a la misma hora, y salgo a la misma hora, y loncho a la misma hora, y tengo la misma cantinita, tacita, o recipiente, de llevarme loncho, y me voy, por la misma calle. Por eso cuando la gente, de dinero, de autoridades grandes, nunca van por la misma calle.